hola amigos vamos a aprender a dibujar a débil piñi el nuevo personaje es una versión de piñi demonio es todo lo contrario a piñi angel esto como siempre empezamos con una capa para hacer la cabeza y para hacer la nariz vamos a utilizar otra chiquita rápidamente ya tenemos la cabeza y la nariz vamos a hacer las huesas manzales las dos bonitas listo, ahora vamos a hacer los ojos este es el nuevo personaje de edil piñi, un personaje bastante aterrador, el más aterrador de todos los personajes de piñi que han salido, ponemos a ver las mejillas en este caso no van a ser rosadas sino rojas con el color rojo las quitamos otro personaje más de piñi también hubo otro personaje nuevo que es una jirapa que también la vamos a hacer y hay muchísimos muchísimos personajes, hoy puede haber muchos personajes nuevos que hay que de pronto vamos a dibujar listo, ahorita vamos a pintar el ojo izquierdo lo pintamos de color negro, pintamos los bordes rápidamente le damos una repasada, una segunda capa listo, ahorita vamos a pintar el ojo derecho en el ojo derecho tiene una luz amarilla así que con un color amarillo vamos a hacer una bolita y la vamos a pintar de amarillo así de esta manera, amarillo vivo y alrededor del amarillo vamos a poner un poco de naranja en el borde así de esta manera, y el resto lo vamos a pintar de negro teniendo cuidado no pintar la parte amarilla y naranja así de esta manera, listo, bueno voy a ponerle más amarillo alrededor como una luz, listo, bueno vamos a hacer los cuernos y encima de los ojos, de esta manera, vamos a hacer el otro cuerno listo, ya tenemos los cuernos y vamos a continuar ahorita con el cuerpo vamos a hacer el vestido bueno hasta esta parte porque le vamos a hacer los brazos y en los brazos lo vamos a hacer agarrando un tenedor con el que ataca a sus víctimas un aterrador, un tenedor muy muy grande y le vamos a hacer el tenedor y en la parte inferior lo vamos a hacer como una pequeña lanza y aquí tiene un detalle bastante extraño que lo vamos a pintar de color negro primero vamos a continuar con el palo del tenedor y le vamos a hacer todos los detalles que tiene y los pintamos de negro lo hacemos como un tejido y este guía acá vamos ya a empezar a hacer el tenedor vamos a ver si nos alcanza no calcule y quedo justo no voy a alcanzar para el del centro disculpen digo amigos pero no, no calcule con el cual con el cual ya hicimos el tenedor ahorita vamos a hacer el otro brazo el vestido y sosteniendo el tenedor listo vamos a hacer el vestido el vestido de Tilly y las lineas del vestido listo ahorita vamos a hacerle las alas mas picante estas alas que tiene que salen aquí desde la cabeza y bajan de esta manera hasta esta parte y hacemos lo mismo en la otra ala y hacemos lo mismo en la otra ala y aquí esta esta persona que tiene bastantes detalles listo bueno quiero que le den me gusta en este momento muchos muchos me gusta listo vamos a hacerle las plumas del ala aquí tienen unas plumas mas pequeñas que salen aquí de esta parte hacemos lo mismo acá en esta otra ala y después le hacemos otras columnas más grandes y se van haciendo más pequeñas bueno aquí los valores un poquito más grandes y ya got something something to say i'm just so sick of hearing everyone complain i know it's tough and i know there's pain but hitting bottom is the only way to change so i'll keep hustling you keep struggling bitch i'm humbling keep mumbling i'll keep doubling you keep bluffing you've got nothing i'll keep hustling i've seen a lot of people who don't know what work is i've seen a lot of people who don't know what work is i've had a taste of evil and tried to cure the sickness but i just keep my head down and focus on the facts i'm setting down gravel while you just follow the path i'll lead them into battle while you're just too scared to act i'll leave the knife right in my back so i'll keep hustling you keep struggling bitch i'm humbling keep mumbling i'll keep doubling you keep bluffing you've got nothing ya que ustedes lo han pedido pues han gustado mucho listo voy a pintar antes las fosas nasales con un color negro así de manera suave que no vaya a quedar muy oscuro listo así vamos a pintar toda la cara va tomando vida nuestro personaje espero que ustedes en sus casas también lo dibujen y lo compartan con sus amigos y lo suban a sus redes recuerden seguirme en facebook y en instagram ahí subo también los videos y las imágenes de todos los dibujos que hago vamos a pintar ahorita el brazo izquierdo después de esa interrupción que tuvimos disculpen digo amigos pues continuamos con pintando el brazo derecho izquierdo verdad y el tenedor también lo pintamos con el mismo color o el tridente creo que también se llama creo que más bien esos tridentes y más que un tenedor vamos a pintar las alas para las alas les dije que iba a utilizar otro color rojo pero más que un tenedor más opaco que no es que se note mucha la diferencia pero vamos a pintar los bordes ya casi terminamos digo amigos vamos a pintar rápidamente las alas vamos a pintar las alas si me parece que está quedando cool este dibujo y si se parecen a piggie débil, a débil piggie un nuevo personaje listo, vamos a pintar la otra ala pintamos los bordes no querían ustedes si se encontraron a débil piggie en la calle yo creo que saldríamos corriendo definitivamente este es el personaje más terrorífico que han creado en el juego listo, vamos a pintar la ala rápidamente ya casi vamos a terminar amigos se extendió bastante este dibujo pero es que es uno de los dibujos con más detalles de todos los personajes que he hecho de piggie ¿verdad? este y guían que son los que más detalles tienen esto le estamos dando una repasada rápida de las alas recuerden que ustedes en sus casas le van a dar las capas que ustedes crean necesarias yo aquí por temas de tiempo pues no le voy a dar más muchas capas pero cuando termine el dibujo yo siempre le doy esto es lo amigos, continuamos pintando ahorita el vestido con un color base prismacolor junior vamos a pintar todos los bordes primero y ya vamos a terminar vivo amigos con este bonito dibujo de devil piggie bonito y tenebroso toda la versión demonia que es es todo lo contrario a piggie angel aumenta cuál es tu personaje favorito listo ya pintamos todos los bordes ahora sí bueno lo estoy pintando con este beige y luego lo voy a, con un color negro lo voy a oscurecer ya que el vestido es como, está bastante sucio solamente le vamos a dar una capa no necesitamos que quede muy así de manera suave listo con un color negro vamos a pintarlo así por encima para darle una apariencia de como de que esto era sucio y viejo así reabre todo el vestido y aquí al final le vamos a hacer unas sombras negras de esta manera para que nos quede mucho más bonito, más realista el dibujo vamos a repasar bueno vivo amigos ya estamos terminando recuerda suscribirte al canal activar la campanita darle me gusta y compartir con tus amigos listo amigos hemos terminado con David Piggie nos vemos en un próximo video bye amigo amigos